Otra vez una mañana y duele despertar Otra vez una guitarra y me duele tocar Otra vez una semana en el mismo café Otra vez una canción que no vas a escuchar Nunca dije no te vayas, lo debí decir Nunca dije que te quiero, no nos quise herir Nunca dije que te espero, pero sigo aquí Nunca dije que lo siento y sí que lo sentí Cuando estábamos tú y yo quise alargar el día Que te iba a perder tan fácil, yo no lo sabía Este amor pasó tan rápido como esta vida Y aquí estoy yo, rasgándome la voz Buscándote y cantando entre la gente Para que inevitablemente me oigas tú Y sepas que soy yo El mismo que perdiste entre la gente El que te quiere para siempre y va a volver contigo Y siempre va a soñar contigo Y cada amanecer contigo Daría todo por volver contigo Vuelvo a tu nombre Vuelvo a la espera Vuelvo a dudar Aunque sea un segundo La distancia se da contra todo futuro Y me quedo mirando el cristal Creyendo en tu reflejo irreal El nudo en la garganta lo deshago Si me deja el tiempo volverte a cantar Y cuando estábamos tú y yo Que se alargara el día Que te iba a perder tan fácil, yo no lo sabía Este amor pasó tan rápido como esta vida Y aquí estoy yo Rasgándome la voz Buscándote y cantando entre la gente Para que inevitablemente me oigas tú Y sepas que soy yo El mismo que perdiste entre la gente El que te quiere para siempre Y siempre va a volver contigo Y siempre va a soñar contigo Y cada amanecer contigo Daría todo por volver contigo No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico es tu mamá Te voy a dar la permanencia Excepto a ti tú es la eminencia Joder, le tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu chiqueta me mola Yo soy fan de esa popola Con la pica y la endola Coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, repiola Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va a haber Te bloqueé Insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número logré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me cuide de otra que me quedaste Y también como no quiero que me quieran Mejor le pido a Dios que me cuide de otra que se parezca a ti Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turismo Manuel Turismo Mejor le pido a Dios que me cuide de otra que se parezca a ti Y mejor es que me cuide de otra Rabah Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses, pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que sea el sol, pende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tuyos acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese soy tan lindo Que con eso yo también voy a volver a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vayas los culos ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame con ese soy tan lindo Que con eso yo también voy a volver a nacer Y solo mírame con ese soy tan lindo Que con eso yo también voy a volver a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna al servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Le vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todo, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con eso y tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con eso y tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Que con eso yo también Que con eso yo también Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.